Hoy fueron abiertas las dos compuertas que permanecían cerradas en la central hidroeléctrica Sogamoso con el fin de mantener niveles estables del embalse Topocoro. De esta manera se realizó vertimiento controlado de las cuatro compuertas del sistema de vertedero en Hidro Sogamoso. A su vez, Isagen informó que esto se debe a que de nuevo se ha presentado un incremento en las afluencias de los ríos Sogamoso y Chucurí, lo que influye en un aumento del nivel de embalse Topocoro y por ende se presentará un incremento en el nivel del río Sogamoso en la parte inferior de la presa La Tora. Isagen afirmó que la comunidad e instituciones de la zona de influencia fueron informadas oportunamente de los vertimientos.